Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos traigo un tip buenísimo que es básico y de esto se ha hecho mucho mito de cuando cortarte el cabello, porque quiero que me crezca o porque no quiero que me crezca. Entonces, he aquí el tip. Bueno, muchas personas pueden decir y dicen ¡Ay, no es cierto, eso de las lunas no existe, no sirve, bla 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 bla! Yo lo único que te digo es que tan básico es todo esto de las lunas que todos los agricultores y todas las personas que se dedican a la cosecha le hacen caso a las lunas que saben cuándo deben de cosechar, cuándo deben de sembrar y todo esto lo rigen astrológicamente. No es mito, no es superchería, es real. ¡Perfecto! Y muchas personas que se basan en todo esto, les funciona y les funciona de maravilla. Bien, y tan solo te lo dejo así, la luna regula las mareas, la marea más alta, la marea más baja, dependiendo de las lunas que hayan en el cielo. Cuando hay luna llena, por ejemplo, está comprobado, hay muchísimos más incidentes de agresiones que cuando es una luna menguante, curiosamente. Coincidencia o no, está comprobado estadísticamente y a nivel mundial. Entonces, imagínate cuánto y más lo que no hará por nuestro cabello y por nuestro organismo. Ahora, ¿cómo ocupo estos beneficios de la luna a mi beneficio y a mis necesidades? Si tú eres una mujercita o un varón que tiene el pelo largo y quiere que le crezca mucho más y estás intentando de todo, el shampoo de cebolla, el shampoo con anticonceptivos, shampoos, procrecimiento, pero ya sabemos que cada dos o tres meses tienes que estarte despuntando el cabello para quitar todo lo maltratado y que ese maltratado no suba y esto contribuya a que mi cabello esté sano y cada vez más largo. Ojo, aquí si te fijaste, yo dije cada dos o tres meses. Algunas esteticistas te dicen, no, córtatelo cada mes, es como pueda. ¿No es cierto? Si al final te lo cortas cada mes, pues lo que ya te creció te lo estás quitando de aquí. Entonces, la verdad no tiene ningún sentido. Tienes que dejarlo crecer, salvo que lo tengas muy maltratado. Entonces, sí, córtatelo cada mes para que elimines todo lo maltratado. Es decir, si cancelado, 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 yo tuviera el cabello con un suelo hasta acá, pues ahorita le digo a la esteticista que me lo corte aquí y al próximo mes me lo quita acá y me quita acá, hasta que lleguemos acá y no de un jalón me lo quito hasta acá. Pero de ahí en fuera, si déjalo crecer, sí hay que estarlo podando, quitándole lo maltratado de las puntas, pero no tan seguido, porque entonces tú mismo estás anulando la parte del crecimiento. O sea, lo que ya me creció de acá, ya lo estoy quitando de aquí y no tiene sentido. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ¿cuándo me debo de cortar el cabello para que me crezca? En luna creciente, ¿ok? Creciente, me dice que todo crece y que todo va a prosperar. Entonces, si yo quiero que el cabello me crezca mucho más, córtatelo en luna creciente. Si tú quieres, por el contrario, que el cabello no te crezca, por ejemplo, los militares, cuando se tienen que estar cortando el cabello bien cortito y ya están hartos de tenerse de lo que estar cortando y ya no quieren que les crezca, o sea, si bien sí tener cabello, pero que esté chiquito y que no estar, ay, cada semana o cada 15 días rasurándoselo, córtatelo en luna menguante. En luna menguante no crece y en luna creciente sí crece. Ojo, esto es una cuestión energética, esto es una cuestión de las lunas. Tampoco es de que si te lo cortas en luna creciente, hoy me lo corté y ya mañana lo voy a traer a la cintura y el cabello, o hoy me lo corté en luna menguante y ya en medio año no me voy a preocupar por el crecimiento. Pero si te empiezas a imantar de estas energías y tu organismo, digamos que se regula junto con estas energías de las lunas, cada vez ya que lo sigas haciendo, esto te va a contribuir más. Es decir, si yo cada dos, tres meses que me corte el cabello, me lo despunte, lo hago en luna creciente, mi cabello va a empezar a recibir esas energías y empieza a crecer mucho más por toda esa energía cósmica. Si por el contrario, yo no quiero que me crezca y me estoy acostumbrando a que cada vez que me lo corto es en luna menguante, mi organismo también se acostumbra a menguar, que no siga creciendo, que no avance. Perfecto. Bueno, espero que este tip te haya servido. Es algo muy sencillo, es muy fácil de hacer. Incluso tú misma te puedes cortar el cabello en casa, no necesitas ser de que, ay, cada luna creciente tengo que estar yendo al salón. Si quieres que te haga unos videitos de cómo cortarnos nosotros mismos el cabello para despuntarlo, para que queden capas, para que quede en forma de V, para que quede plano, dímelo y también les hago esos videos que serían unos tips igual muy sencillos y muy facilitos. Y así tú misma. Es luna creciente y no me tengo que preocupar si hoy fui a trabajar, si hoy tuve todo el viaje creado. En la noche puedo llegar tranquilamente o en la mañana y hacerlo. Y así ya me despreocupo de si ese día tenía dinero para la estética o no. Les mando un enorme beso, que tengan muy linda tarde. Y si quieren más tips de estos, no duden en dejármelo aquí abajo en la caja de comentarios y no olviden regalarnos un like. Bye.